Es interesante porque parece que los hermanos quieren cometer incestos. Yo pensé que era... O sea, ¿sabía que era Edgy? Eso leí, leí que es Edgy. Es... Es re-Edgy, es re-Edgy, pero es que no, amigo. Hay partes donde la hermana le dice... No, hermanito, tú no tienes que ser de ninguna otra chica y que no... Oh, no sé, se pone demasiado incestuoso. No, creo... Ya entendí porque a mí me salía en los comentarios, ¿no? ¿Por qué bajé? Me salía... Quiero en la parte de los incestos. Yo pensé que era un pajito nomás. Mictia, de un juego que se llama Andy and... No, The Coffin of Andy and Leilei, creo que se llama. Es un jueguito de estos. Ah, ok. De los que nadie conoce en su casa. Sí, pero bueno, pero a estos sí lo conocemos, André. Sí. Y va de dos hermanos que están encerrados en una pandemia, pero que por estar encerrados mucho tiempo como que se enamoran. No, no me cuéntame, lo voy a jugar yo. Creo que eso fue la descripción de lo que le pasó al creador.